No confío en mi hermana, con mi novio me va a cagar ¿Qué me importa? Tú que vives, lleno de oro, en tu sombra no confies No preguntes ni contestes, ya es muy tarde, el joven ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Los que amasan tan carita, necesitan un puñal Es un sangre, un gran país que nunca va a llenar Los que amasan tan carita, necesitan un puñal Los que amasan tan carita, necesitan un puñal ¡Ay, qué pena! Los que amasan tan carita, necesitan un puñal ¡Ay, qué me importa! ¡Nada importa! ¡Nada importa! ¡Qué me importa! ¡Nada importa! ¡Qué me importa! ¡Nada 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 importa! Gracias.